¿Qué haces? ¿Cómo andas? Lo que sí van a tener que mandar saludos porque van a ser famosos en todos lados Ya estoy harto de que me hagan esto Me han cansado la verdad Me han logrado cansar Me han logrado cansar 30 y pico carteles Y esta es la camioneta blanca, ¿no? Que decían La camioneta blanca es la que están haciendo aquí Unos de abilación Aún es una cámara Que no se siente Que no se siente No se siente Entonces nos vamos a ver no se siente Y que no se siente Gracias.